SONIDO CALUDA Bueno personas y caballeros, buenas noches, vamos a comenzar con la música, saludando a la gente que nos está acompañando, de antemano le damos la bienvenida muy esencial a toda la gente linda que se cita esta noche, bienvenidos, saludos por ahí, nos acompaña el amigo Polisher y su nena, un saludo cordial directamente de aquí de Nueva York, queremos saludar a la gente de Puebla, Puebla que nos acompaña, la gente de Choluna, la gente de Atlixco, saludos para la gente de Tlaxcala que nos está acompañando esta noche, Sabemos que son 100% seguidores de Sonido Master esta noche, y bueno, vámonos con la música, esta noche la participación exclusiva de Sonido Caluda, aquí en esta ciudad de Nueva York, para toda la gente que nos acompaña, para Nene que hoy está presente, y nos acompaña mi carnal, el DJ Freddy que se vino a bailar solidero esta noche, así que estamos esperando a ver a que hora se pone a bailar este cabrón, dice saludos para los parientes pobres, saludos muy esencial Para parientes pobres y la bandota de Puebla, capital presente es 100% máster, hasta la muerte de los superamigos, el Beto Omar, Sonido la Libertad y Caluda Vamos a agarrar pareja porque esta noche, aquí, se viene a bailar, comenzamos Para Motorola, publicidades boomer Para Morros de Rivera, Giovanni, San Miguel Puebla Fantasma César Juárez de Corazón Desde la ciudad de Puebla, toda la familia García Torres Videoproducciones a Cocho Internacionales, voz Grecia, queridos club S. Raider 3-2 de King Boys, famoso Magarrín Paramón, Quichelo, Lalo, Muñeco, Riqui Familia de Corazón, García Torres Atrevidos de San Pablo Del Monte Tlaxcala Puro Padrote Alejandro Rivera Publicidades Humero Tochimilco, mi carnal No quiero cerveza ni tequila Solo quiero me manden mis saludos a San Juanito Vallarta Para mi carrerito Ismael René Interboys Chivo, Chepes, Juli, DJ Giles Gasper, Borrega Porque Cholito La familia mexicana, publicidades bochos Atlixco, Puebla Todos los cholos del Belón Dile que no lo amas 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 Es un beso donde me hiciste Dile que no te bendiste 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 Dile que no te bendiste